Televisión. Muy buenas noches. La Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile tiene el agrado de llegar a su hogar con su programa de análisis político, Precisión 89. Las dos semanas anteriores las hemos dedicado a conocer el pensamiento de las corrientes políticas de nuestro país y han estado representadas por don Andrés Aldío Larraín, el Partido Demócrata Cristiano, don Jaime Guzmán Errazuriz, Unión Demócrata Independiente, don Ricardo Lagos Escobar, por el Partido por la Democracia, y don Miguel Otero Latrop, el Partido Renovación Nacional. Hoy día comenzamos un ciclo, el ciclo de los candidatos a la presidencia de la República. Nuestro invitado de esta noche es don Patricio Elwin Azúcar y usted está bienvenido a Decisión 89. Canal 13 presenta Decisión 89 Un programa de información política para las elecciones parlamentarias y de Presidente de la República. Invitado de hoy, Patricio Elwin Azúcar Decisión 89 Es una producción de Universidad Católica de Chile Televisión. Las opiniones que se expresan en este programa son de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emiten. Junto a los periodistas de nuestro canal, rostros muy conocidos para usted, tendremos el placer de conversar con don Patricio Elwin, al cual le doy la bienvenida esta noche. Buenas noches, don Patricio. Muy buenas noches. ¿Usted conoce a la mayoría de los periodistas que están conversando con usted o que van a empezar a conversar con usted esta noche? Efectivamente. Estamos justamente empezando un ciclo, don Patricio, en que usted lo inaugura. Posteriormente, el 25 de septiembre, vendrá don Hernán Vigibuc y el día 2 de octubre, don Francisco Javier Errazuriz para completar los tres candidatos a la presidencia. Para completar este ciclo, vamos a tener un tiempo de preguntas, un tiempo de respuestas, a los cuales usted ya está acostumbrado a la regla del juego. Yo trataré de no intervenir en lo más mínimo. Y la primera pregunta la va a hacer don Manuel Salgado con la precisión de siempre. Don Patricio, aunque el partido comience en este instante, yo quisiera entrar inmediatamente al área chica antes que caiga una bengala en la cancha. Mi pregunta entonces es ¿qué ha pensado usted hacer con la unidad de fomento? ¿La mantendrá o terminará con ella? Si terminara con ella, ¿qué creará a cambio para evitar el desbande del ahorro? La verdad es que en el programa de la concertación no se contempla suprimir la unidad de fomento porque mientras haya un proceso inflacionario algún mecanismo de reajuste debe haber y se desincentivaría el ahorro si quien deposita en el banco su dinero se encuentra expuesto a que éste se vaya desvalorizando con el correr del tiempo. Ahora bien, eso no significa que no haya que corregir las graves situaciones de injusticia que se han producido en el país en los últimos tiempos en relación a las deudas en UEFI. El problema consiste en que cuando el mecanismo de reajuste de la deuda lo que pasa frecuentemente con los compradores de propiedades inmuebles los deudores hipotecarios es más acelerado que el mecanismo de reajuste de las remuneraciones son ingresos del deudor. El deudor que parte pagando por ejemplo como dividendo un 20% de su ingreso al cabo de algún tiempo el dividendo le consume el 50% o el 60% de su ingreso y la deuda le va creciendo y eso necesita corregirse. ¿Cómo piensa usted que puede corregir eso? Pensamos que eso se puede corregir sobre la base de establecer para las deudas hipotecarias un mecanismo en que el deudor pueda escoger y en que el reajuste del dividendo vaya relacionado con el reajuste de las remuneraciones el índice de ingresos y no el índice de la OEF. ¿Y para la brecha que no está cubierta ustedes han pensado en una especie de perdonazo o crédito a muy largo plazo? Hemos pensado que hay que buscar una solución. Resulta que la mayor parte de los deudores hipotecarios cubren con su deuda no más allá del total del 10% del total de la deuda y son muchos. Y así como el Estado ha hecho sacrificios para salvar a los bancos y a grandes empresas frente a problemas creados por razones económicas pensamos que es de justicia que lo haga también en este caso para corregir y dar facilidades a los pequeños deudores. Gracias. Patricia Silva, la pregunta. Don Patricio, las campañas presidenciales requieren obviamente de un financiamiento importante. Se dice que la suya cuenta y contará siempre con el aporte extranjero. Si estamos hablando de transparencia ¿en algún momento se dará a conocer en qué medida se está dando ese aporte extranjero para su campaña? Yo no sé de a dónde habrá salido esa afirmación que según usted se dice de que mi campaña cuenta con aporte extranjero. Que yo sepa, yo no he recibido un centavo ni mi campaña del exterior para propaganda. Y usted ahora ha visto que mi propaganda es bastante modesta hasta ahora prácticamente no ha partido comparada con la de otros candidatos. Enrique Krauss, que es el segundo jefe de mi campaña, después de Enrique Silva, ha propuesto al comando del señor Vigi que se haga un sistema de absoluta transparencia y que mostremos los recursos. Llegamos a una campaña prudente, razonable para un país como los nuestros. Yo pienso que en un sistema democrático las campañas debieran ser financiadas, como ocurren muchos de ellos, por el Estado. puesto que la información al elector de lo que representa cada candidatura es un requisito indispensable para que el pueblo pueda decidir con conocimiento de causa. Pero mientras eso no se haga, lo lógico es que las campañas se financien con los recursos que se pueden obtener. Y a mí me están ayudando mis camaradas demócratas cristianos, profesionales, independientes, gente que contribuye voluntariamente a financiar la campaña. Y si en su viaje a Europa, el que va a realizar en los próximos días, surgen personas interesadas en colaborar con la campaña, ¿usted estaría dispuesto a aceptar esa colaboración? Mire, no creo yo que vaya a haber nadie muy entusiasmado en andar regalando plata a los candidatos, a menos que fuera a cambio de compromisos que yo no voy a contraer de ninguna manera. Yo no voy a buscar plata ni a pasar el platillo en el exterior. Mi viaje obedece a otras razones. Yo voy fundamentalmente con el propósito de restablecer una relación fluida de nuestro país con las grandes potencias democráticas de Europa que ha estado tan lastimada o deteriorada durante los últimos 16 años. Y por otra parte, voy a tratar de dejar avanzados la búsqueda de formas de cooperación de los países europeos y los inversionistas europeos en relación a los programas de desarrollo económico-social del futuro gobierno. Y dejando de lado las campañas propiamente tales, ¿qué importancia o qué relevancia tiene para usted el encuentro que va a sostener con el Santo Padre, por ejemplo? Bueno, si es que el Santo Padre me recibe como espero, porque hasta ahora no me ha sido confirmada la audiencia, tiene para mí enorme importancia por la gran significación moral y para mí como católico el valor que él representa. Claudio Sánchez, usted tiene la palabra. Don Patricio, a mí me toca preguntarle algo sobre las contradicciones vitales de los 17 partidos, pero a propósito del partido le quiero hacer una pregunta bien relacionada con la actualidad. ¿Usted vio el partido de fútbol ayer? Vi una parte. Yo venía en automóvil desde Algarroa, Santiago, así que parte lo vi por radio y alcancé a ver la segunda parte en mi casa. La más importante, entonces. Usted es un hombre de derecho. Le pregunto, ¿cómo se llama en justicia lo que está ocurriendo en este momento que a los chilenos lo agredieron y los brasileños ahora dicen que no, que él se autoinfirió heridas? ¿Cómo se llama eso un derecho? Bueno, la verdad es que no sé cómo caracterizar la figura jurídica, pero a mí no me cabe duda que el equipo chileno ha tenido la razón al no aceptar seguir jugando en esas condiciones después de la agresión de que fue víctima a un jugador a un jugador tan clave, además, dentro del desarrollo del partido. Si usted fuera dirigente de la FIFA, ¿le daría los puntos a Chile o haría jugar el partido de nuevo? Aplicaría por lo menos el mismo criterio que la FIFA aplicó cuando sancionó a Chile y como en este caso el partido no estaba terminado y fue interrumpido en estas condiciones, creo que lo justo sería que ordenara repetir el partido en cancha neutral. Don Patricio, ahora le llevo a un partido que va a comenzar el próximo año. Usted es elegido presidente de la República y está en la ceremonia del traspaso de mando. Se escucha la canción nacional, todo el mundo la empieza a entonar y cuando llega la estrofa de vuestros nombres valientes soldados, algunos de sus partidarios van a callar y otros, por qué no decirlo, a lo mejor van a pifiar. ¿Cuál va a ser su actitud frente a este tema concreto? Bueno, yo espero que nadie pifie. Yo no soy partidario de hacer manifestaciones antipáticas. Creo que hay motivos para que mucha gente sienta que el agregado de esa estrofa que está en la canción nacional chilena desde sus orígenes cuando la compuso don Eusebio Lillo, pero yo diría que hay gente que tiene justificado motivo para sentirse herida o molesta o ha sufrido en estos años y atribuye con razón o sin ella, muchas veces con razón, a excesos de las Fuerzas Armadas, las desgracias que han sufrido. Pero yo creo que tenemos que encontrar manera de ir superando estos problemas y logrando una efectiva reconciliación entre los chilenos, lo que significa una convivencia civilizada, no sólo entre los civiles de distintas posiciones políticas, sino que también entre la civilidad de este país y sus Fuerzas Armadas que pertenecen a toda la nación y que deben adoptar una actitud consecuente con esa naturaleza nacional de ellas. Don Patricio, hay gente que teme que se pueda repetir la historia del gobierno democrático cristiano que gobernó como partido único y terminó muy dividido internamente y a la vez de su tronco nacieron varios partidos. Ahora son 17 que han caminado históricamente separados. ¿Qué va a hacer usted para que no se repita esa historia, para que no lo vayan a acusar a usted de segundo Kirensky, para que no haya comunistas y para que no se hable tampoco de dictaduras? Veo que el tiempo se me va a acabar para alcanzar a contestarle la pregunta, pero yo tengo mucha confianza en que ese riesgo que usted señala no se va a producir porque los seres humanos aprendemos de la experiencia y los errores que hayamos podido cometer en el pasado solo quien sea muy torpe los vuelve a cometer. Muchas gracias. Gracias, Patricio, de joven al parecer por lo que he leído en algunas entrevistas suyas, usted tuvo contradicciones vitales. Antes de ingresar a la falange en 1945 se sintió muy cerca del socialismo. Sus amigos de entonces estaban Clodomiro Almeida, Felipe Herrera, Carlos Altavirano. Hoy usted vuelve a cohabitar en la concertación con algunos de esos amigos de antes. Usted tomó otro camino. Después de una larga y antagónica separación estos años de la UP, ¿quién cree usted que cambió más, ellos o usted? Mire, en primer lugar yo le diría que yo jamás me he sentido con contradicciones vitales. He sido una persona muy normal. Tuve a la altura de los 17 años un problema de fe. Siendo católico observante, habiendo sido cruzado en mi infancia, perdí la fe. Y como a los 22 o 23 años recuperé gracias a Dios la fe, que para mí es un don de Dios. Y católico o no católico, yo siempre sentí cierta simpatía por las ideas sociales avanzadas. Tal vez la lectura de los miserables de Víctor Hugo, de el subterra de Valdomiro Lillo donde pintan las desgracias y la miseria de los mineros del carbón. Tal vez la sensibilidad social de mi madre y el espíritu de justicia de mi padre me hicieron adoptar una posición siempre progresista. Y en esa época yo me sentía muy identificado, más identificado con el socialismo. Pero hoy día, le vuelvo a ratificar la pregunta. Pero, como usted me planteó el problema de las contradicciones vitales, tengo que remontarme al ter pasado, tal vez esto no tiene importancia, pero le contesto derechamente. Yo en definitiva me hice demócrata cristiano porque encontré que en la democracia cristiana podía conciliar mi sed de justicia con mi vocación libertaria, conciliar libertad con justicia. Ahora bien, en esta lucha hay otros que tienen posiciones que a veces coinciden y otras veces no. El socialismo chileno hubo un tiempo que no creía en la democracia que lo consideraba burguesa y formal. La pérdida de la democracia ha hecho que valorice la democracia como un valor real que vale de por sí. Y yo creo que en ese sentido el socialismo ha cambiado más que yo. ¿Y cómo me interpreta usted la frase de Ricardo Lagos volveremos a transitar por los caminos de Allende? ¿Es eso socialismo renovado en su opinión? Bueno, Ricardo Lagos ha explicado creo que en este mismo canal el alcance que le dio a sus palabras y yo me atengo no tengo por qué poner en duda lo que él ha dicho. Por lo que yo he conversado con Ricardo Lagos él se siente hoy día mucho más cerca de Felipe González o de Mitterrand cuyo carácter de gobernantes democráticos y cuyo respeto al Estado de Derecho y a la libertad nadie podría poner en duda que de un socialismo marxista-leninista estilo de los que se practicaron en los países detrás de la cortina de ayer. Bernardo de la Maza. Señor Erwin sigamos hablando de cambios. Hay una creciente mayoría de expertos que opina que el presidencialismo no es bueno para Chile y recomiendo un cambio al sistema parlamentario. Antes de formularle mi pregunta yo quisiera recordar que el sistema presidencialista existe en casi toda América Latina y se caracteriza en que en él hay dos poderes fundamentales que son el legislativo y el ejecutivo ambos elegidos por voto popular y en forma separada. En naciones como las nuestras crea esto grave problemas. Por ejemplo hace que sigan en el gobierno presidentes que pierden popularidad y respaldo. Están los casos de Sarney en Brasil Alan García en Perú Alfonsín en Argentina o Salvador Allende en Chile. Además hace que en países como Chile que son muy ideologizados y donde hay muchos partidos suele haber presidentes sin mayoría en el parlamento y por tanto con serias dificultades para poder gobernar. El sistema parlamentario en cambio existe en casi todas las democracias más estables del mundo como en la mayoría de las europeas. Allí el pueblo elige un parlamento y los parlamentarios designan a un jefe del ejecutivo que gobierna solo mientras cuenta con una mayoría. Si no sirve o no tiene respaldo pierde la mayoría en el parlamento y es elegido un nuevo gobernante. En ese caso el gobierno cae y no el régimen. Y eso es lo que ha atraído principalmente a muchos expertos a ser favorables de este sistema. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con ellos y si favorecería el estudio serio de un cambio al sistema parlamentario en Chile. Le contesto de inmediato con... He pensado mucho el tema. Soy fundador del grupo de los 24 en el cual estudiamos entre el año 78 y el 82 83 seriamente este tema e hicimos proposiciones. Yo soy partidario de lo que se llama el régimen semipresidencial que es un régimen mixto entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Como el francés. Como el francés. La verdad es que nuestros países como usted ha dicho tienen una tradición presidencialista. Y no solo los de Latinoamérica sino también Estados Unidos de Norteamérica. Sí, no lo nombré específicamente porque es un cambio es un caso tan particular. Pero existe, claro. Ellos lo crearon. Pero en gran medida el presidencialismo latinoamericano está en alguna forma impirado en el presidencialismo norteamericano. Ahora la experiencia del régimen parlamentario practicado en Chile entre 1891 y 1925 fue desastrosa porque condujo a una rotativa ministerial y a una pérdida del poder del gobierno para conducir al país. Sí, pero los expertos dicen que no fue estrictamente un régimen parlamentario. Exactamente. De ahí es que sin embargo yo creo que un régimen puramente parlamentario en países de la idiosincrasia del chileno podría conducir a cierto grado de inestabilidad. Y en estos países además el pueblo tiende a encarnar el poder en la figura del presidente de la república que tiene una significación muy especial. En estas circunstancias creo que el sistema semipresidencial que se practica en Francia en Portugal en Austria en Finlandia y en otros países es tal vez el más adecuado y yo patrocinaría estudios para conducir luego que se forme una conciencia porque esto tiene que ser fruto de un gran acuerdo nacional a un régimen así que obligaría al gobierno a gobernar con mayoría parlamentaria es decir que impediría esto de los gobiernos minoritarios que es el problema que usted se ha referido con tanta razón. ¿Y con cuánta rapidez usted pensaría que habría que hacer esto? Digamos un plazo dentro de su gobierno en el caso de que usted fuera elegido presidente. La verdad es que en el programa de la concertación no está tocado el tema en el programa de la pequeña coalición que se llamó nosotros dijimos que esta materia debiera ser objeto de estudio durante este periodo pero le repito requiere un gran acuerdo más allá de una mayoría de la primera concertación. Muchas gracias don Patricio. Mónica Cerda. Don Patricio ¿qué le parece lo que ha hecho este gobierno en materia de gasto fiscal social? Mire el gobierno dice que ha hecho mucho en materia de gasto fiscal social pero nosotros notamos que en educación en salud ha habido un grave deterioro en relación a la situación existente con anterioridad que el fenómeno de la extrema pobreza a nuestro juicio y según los antecedentes que tenemos ha aumentado que aunque se ha hecho un esfuerzo grande en vivienda no se ha logrado cubrir ni siquiera las exigencias del crecimiento vegetativo. En suma consideramos insuficiente el gasto social durante este gobierno. Se lo pregunto porque hace algunos días su correligionario Sergio Molina estuvo con Patricio Mate subsecretaria de desarrollo social y salió bastante impresionado de lo que se está haciendo y hoy junto a Manuel Salgado don Enrique Iglesias nos dijo presidente del BID que también es uno de los mejores índices de América Latina en esta materia. Entonces al final uno piensa que nadie es profeta en su tierra porque obviamente las políticas siempre son insuficientes pero porque siempre se ve lo malo y no lo bueno. Mire pruebas al canto hoy día usted en Chile se encuentra con que los pobres no tienen una adecuada atención de salud y la atención de salud para los pobres se ha deteriorado notablemente en los policlínicos y en los hospitales. Se encuentra con que la educación básica no está cubriendo a la totalidad de los niños chilenos y los que no pueden pagar están recibiendo una educación de muy mala calidad con un grave deterioro. Gabriel Valdés me contaba que en Valdivia en la región por la cual el candidato a senador ha estado verificando antecedentes de los cuales resulta que de 50 mil niños en edad escolar entre 7 y 17 años un tercio no están concurriendo recibiendo ninguna educación. Eso significa un deterioro que no existió en el pasado y eso significa que es insuficiente el esfuerzo que se ha hecho o ha sido mal orientado puesto que no resuelve los problemas de la gente. Para mejorar el sistema de salud en servicios hospitalarios y infraestructura cuesta 300 millones de dólares. Yo hice un pequeño cálculo de acuerdo al fondo Solidaridad que ustedes pretenden hacer que sería un 4% del producto geográfico si tomamos en cuenta las cifras de los pesos mensuales. Mire, yo no sé cuánto vaya a recibir cada uno. ¿Se soluciona algún problema con eso? Yo le puedo decir primero los 5 millones de pobres no los patentó Alejandro Foxley fue un libro sobre la situación económica nacional publicado por la Universidad Católica cuyo editor es Felipe Larraín quien afirmó confirmando datos de HILADES y de FLAXO que hay 5 millones de pobres es decir que el 45% de la población del país gana menos de lo necesario para... Sobre esa base le estoy haciendo el cálculo con el fondo Solidaridad... los servicios porque no todos piden simultáneamente la utilización de los servicios no hemos de suponer que los 5 millones de pobres se enferman todos en el mismo momento pero pensará subir los salarios Mónica perdón ha terminado el tiempo don Patricio le quiero dar la bienvenida a don Mario Buada que está en el panel por primera vez esta noche Mario por favor gracias Hernán don Patricio voy a seguir un poco en cifras pero ahora relacionado con educación según estimaciones de especialistas hoy se podría introducir la computación en la educación media y básica del país con un costo equivalente a levantar 12 edificios de 20 pisos la pregunta es si ante una alternativa real como esa en el Chile de los próximos cuatro años usted estaría de acuerdo en una inversión nacional en tecnología educativa le confieso que no he pensado siquiera en la materia pero si el costo es el que usted me indica no tendría la menor duda en hacerlo porque creo que la utilización de la tecnología que significa la computación en la educación sería un estímulo para el interés de los muchachos y facilitaría la labor pedagógica es decir aumentaría el rendimiento del sistema educacional chileno la respuesta a esta pregunta a lo mejor puede parecer obvia pero me interesa su opinión obviamente ¿por qué cree usted que es importante la ciencia y la tecnología para el desarrollo de un país? bueno yo diría que el conocimiento es la base de todo el progreso en la medida en que los seres humanos conocemos conocemos los misterios de la naturaleza y los vamos desentrañando vamos aprendiendo también a utilizar las fuerzas de la naturaleza y el conocimiento científico va permitiendo descubrir enfermedades pero descubrir también los tratamientos para mejorarlas va permitiendo utilizar fuerzas de la naturaleza para servir al hombre y para crear nuevos bienes una economía en desarrollo que quiera progresar tiene que nutrirse de las bases del conocimiento y un país que no cultiva la ciencia pura y que no hace un esfuerzo por incorporar tecnología nueva a sus métodos de producción se queda atrás en una economía abierta como la que se ha puesto en boga y gracias a Dios creo que ha sido muy positivo es la tendencia mundial los países una de las cosas que pueden aportar que les puede dar ventajas para colocar sus productos es el mejor aprovechamiento de los conocimientos científicos y la utilización de nuevas y más modernas tecnologías muy breve porque no queda mucho tiempo en relación a un tema que interesa a mucha gente sobre todo a los santiaguinos usted el programa de la concertación estipula que se va a garantizar aire puro para los chilenos ¿cómo se garantiza algo así? grave tarea es todos sabemos que los problemas de contaminación ambiental existen no solo en la ciudad de Santiago donde han llegado a grados sumos sino que también en otras ciudades industriales o centros pesqueros indudablemente que es deber del Estado como órgano de la sociedad y de la comunidad toda tomar conciencia sobre la gravedad que esto significa y poner en práctica políticas que conduzcan a proteger a la población de este riesgo sería largo ponerme a detallar las distintas políticas posibles yo no tengo la receta en la mano pero creo que hay en Chile ya bastante información acumulada y conocimiento como para que si hay voluntad se pueda realizar una política con ese fin gracias Patricia María Isabel señor Edwin de la contaminación vamos al futuro si usted el 14 de diciembre es elegido presidente ¿cómo ve la ceremonia de transmisión del mando? ¿va a recibir usted la banda presidencial de manos del general Pinochet? mire resulta que la constitución en esa materia tiene una pifia estos caballeros que hicieron tan apresurados los artículos transitorios sobre la base de que estaban hechos nada más que para que garantizar la continuidad del general Pinochet no se dieron cuenta que hay una contradicción entre dos preceptos la norma permanente dispone que el presidente debe asumir 90 días después de la elección como la elección es el 14 perdóneme como la elección es el 14 de diciembre los 90 días se enteran el 14 de marzo y la disposición transitoria de la constitución relativa al periodo del general Pinochet establece que este termina a las 12 de la noche del 10 de marzo próximo en consecuencia el general Pinochet el 10 de marzo a las 12 de la noche deja de ser presidente de la república y tiene que asumir de acuerdo con las normas de la constitución o el presidente del senado si es que está elegido o en su defecto el presidente de la corte suprema en consecuencia el presidente de la corte suprema con el título de vicepresidente de la república ejercerá la primera magistratura el día 11 12 y 13 y el día 14 si soy elegido como espero me entregará la banda presidencial eso significa entonces que usted piensa que no va a recibir la banda presidencial de manos del general Pinochet he sido muy claro en mi respuesta señorita y en el caso en que usted se ha elegido también donde le gustaría asumir en el edificio del congreso antiguo aquí en Santiago o en el edificio nuevo del congreso que se está construyendo en el paraíso como quiera que sea lo que en definitiva se resuelva lo que a mi juicio debe hacer el futuro congreso nacional sobre el lugar de funcionamiento definitivo del congreso Valparaíso Santiago yo creo que los países deben honrar sus tradiciones históricas el salón de honor del congreso nacional es el lugar donde se han efectuado las transmisiones de mando a través de la historia de todos los presidentes constitucionales de este país yo creo que un país que respeta su historia debe honrar esas tradiciones y el acto de asunción del futuro presidente debiera realizarse en ese lugar gracias bien yo les doy las gracias a todos hemos estado con un tiempo perfecto y dicen que la televisión don patricio es ideas después de 26 preguntas yo creo que necesitamos reposar un minuto ¿le parece que volvamos en unos segundos? con todo gusto los esperamos junto a los periodistas de canal 13 para una nueva ronda de conversación y entrevistas con un candidato a la presidencia de la república de la nación ellos nunca estarán solos día a día estamos creciendo para prevenir y cuidar la salud de todos nuestros afiliados más centros médicos más sucursales a lo largo del país más estamos conociendo el pensamiento político de don patricio el win a soccer don patricio se convertiría si fuese elegido en el presidente número 54 que ha tenido nuestra historia no ha habido ningún presidente con nombre patricio tampoco con nombre hernán francisco javier tampoco francisco han habido cuatro y patricia silva hay una patricia que bueno muchas gracias en realidad yo quiero llevarlo a un tema que importa mucho la opinión pública cuál es el terrorismo como usted sabe patricia la constitución política establece que el terrorismo en cualquiera de sus formas es absolutamente contrario a los derechos humanos de qué manera concilia usted en un gobierno democrático como el que pretende presidir el terrorismo cómo lo va a enfrentar mire yo creo que todos estamos de acuerdo cualquiera persona civilizada y que cree en el derecho más un demócrata que el terrorismo es absolutamente reprodiable que vulnera los derechos humanos y que debe ser condenado ahora la experiencia de la historia parece demostrar que los países democráticos usan métodos más eficientes sin violar los derechos humanos para combatir el terrorismo que los regímenes dictatoriales porque el abuso de la fuerza en los regímenes dictatoriales de alguna manera ayuda a generar más terrorismo y se crea el círculo vicioso de la violencia en cambio en Italia por ejemplo en España en la República Federal Alemana el terrorismo ha sido prácticamente extirpado bajo sistemas democráticos don Patricio la semana pasada asistí a una conferencia de prensa donde un personero del Partido Demócrata Cristiano dijo en nombre de la concertación que son partidarios de disolver intransablemente la CNI por cuanto ella es sucesora de la DINA y porque por razones obvias está ligada a acciones de represión según dijeron usted con qué tipo de organizaciones u organismos contaría entonces si no se trata de la CNI o de otros como la DINA mire la verdad es que en todos los países todos los estados de derecho existen servicios de policía de investigaciones dotados de facultades para investigar esta clase de hechos y para actuar en consecuencia en Chile investigaciones estuvo en el pasado funciones en ese orden de cosas y colaboró con los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas en ese mismo plano yo no creo que sea necesaria la existencia de un servicio especial con las características que ha tenido la CNI para reprimir eficazmente el terrorismo en Chile pero ¿qué rol le asignaría a investigaciones y a carabineros concretamente en el próximo gobierno democrático? le atribuiría los roles que históricamente tuvo tuvieron tanto carabineros como investigaciones tanto para la mantención del orden la investigación de los delitos como para la investigación y prevención de cualquier tipo de hechos delictuosos entre los cuales están que atenten contra la integridad del Estado y el respeto a los derechos humanos entre los cuales está el terrorismo gracias don Patricio Claudio Sánchez ahora me toca preguntarle a don Patricio por la pelea de Cardero y Yoa no el tema de ahora es la reforma agraria usted en el último tiempo ha dicho que no va a hacer reforma agraria ¿por qué no la va a hacer? ¿fue mala la que hicieron o la agricultura chilena es buena en estos momentos? primero no veo que tenga que ver esto con Cardero y Yoa pero yendo derechamente a su pregunta he dicho que no vamos a hacer reforma agraria porque la reforma agraria ya se hizo y en consecuencia una etapa es una etapa cumplida en la historia de Chile lo que determinó la necesidad de la reforma agraria y no solo a juicio nuestro a juicio de don Jorge Alessandri que dictó una ley de reforma agraria a juicio de la alianza para el progreso en tiempos del presidente Kennedy que preconizó la reforma agraria en todos los países de nuestro continente era la existencia del latifundio que significaba grandes extensiones de terreno mal cultivadas yo diría lo característico de la agricultura anterior a la reforma agraria era que pretendía muy a menudo no digo todos pero muchos acaparar tierras más que trabajarlas bien la reforma agraria cumplió parcialmente su misión de incorporar los campesinos a la propiedad de la tierra la cumplió parcialmente porque este gobierno hizo la contrarreforma agraria y a los campesinos que habían sido beneficiarios a muchos los sometió un régimen que en el fondo significó que fueran despojados de esas mismas tierras ¿usted va a luchar para que le entreguen esas tierras? perdóneme le termino de contestar mi pregunta pero la reforma agraria significó introducir una nueva mentalidad en el mundo agrícola chileno la mentalidad de que en lugar de acaparar tierras hay que trabajar bien hay que invertir hay que modernizar y eso ha traído la fruticultura y todos los progresos en cuanto a la segunda pregunta que usted me hace yo no soy partidario de entrar a revisar nuevamente todo el proceso ya lo ocurrido ocurrido está ahora creo que hay que hay que buscar manera de hacerle justicia mejorando las condiciones de vida y abriéndole posibilidades de trabajo digno a aquellos campesinos que fueron asignatarios de reforma agraria y que perdieron sus propiedades y que hoy día son simples trabajadores agrícolas hay que mejorar las condiciones y abrir posibilidades de que dentro de los métodos normales del derecho privado puedan llegar a tener alguna vez propiedad amplia la reforma agraria fracasó en algún sentido se dice porque se dice con carácter político y no técnico usted ha dicho que va a ser un gobierno de unidad nacional siguiendo ejemplos extranjeros sin ir más lejos el del presidente Menem usted aceptaría tener como ministro de agricultura a una persona eminentemente técnica aunque no vote por usted por ejemplo un Jorge Prado Aránguez por nombrarle a una persona que se dice que hizo una buena gestión mire primero no le acepto que la reforma agraria haya fracasado porque se hizo con criterios políticos en tiempos del presidente Frey la reforma agraria no fracasó más las estadísticas yo no le digo en qué periodo las estadísticas demuestran que bajó la producción las estadísticas revelan que en el periodo del presidente Frey del 65 al 70 la producción agrícola en Chile subió a un 4,9% anual cuando el promedio histórico era del 1,8% o sea subió considerablemente más ahora le contesto su pregunta perdón ya se me olvidó cuál era si usted nombraría una persona eminentemente yo he dicho buscaré mis colaboradores y mis ministros entre la gente más honesta y más capaz cualesquiera que sea el partido a que pertenezcan y aunque no hayan votado por mí siempre que se comprometan con el programa de la concertación gracias don Patricio quiero también saludar a María Inés Saez que se incorpora a este panel de periodistas María Inés especialista en el área de la educación su tiempo María Inés muchas gracias don Patricio desde diciembre de 1976 que por cada libro hay que pagar un impuesto que se liba y que se paga hasta hoy de acuerdo a datos de la cámara chilena del libro indica que en esa época habían 600 lugares donde se vendían libros incluyendo los llamados librerías químicamente puras ellos dicen que hoy hay aproximadamente 150 penas usted encuentra justo que hay que pagar el mismo impuesto por un libro que es cultura que es conocimiento que por un abrigo de piel por ejemplo mire yo desde luego creo que a todos nos duele el IVA de los libros y el primer impulso que a uno le nace es decir mire yo voy a su primer libro pero fíjese usted que los economistas me tienen bastante en duda sobre el particular el problema consiste primero en que no es no se puede atribuir al IVA esta disminución de librerías hay una serie de otros factores ni en la caricia de los libros el problema de establecer IVA discriminatorios como existen en otros países uno más bajo para los productos de primera necesidad uno medio para otros productos uno más alto para los productos suntuarios como existe por ejemplo en Francia es un sistema digno de estudiarse sin embargo la verdad es que hoy por hoy en Chile los recursos fiscales frente a las grandes necesidades de gasto social son tan limitados que hacer una reforma discriminatoria en esa materia que pudiera significar reducir los ingresos parece en este momento bastante aventurado sería una cosa que habría que estudiar más ahora yo soy partidario sin embargo de otra cosa de que el IVA de los libros se dedique vaya a un fondo especial que se dedique a promover la cultura por ejemplo a formar bibliotecas populares a dotar de libros a los liceos y colegios y escuelas y a promover trabajo en el ámbito cultural grupos folclóricos grupos coros no Patricio perdón parece que María Inés tiene la pregunta en la misma línea listo yo quería preguntarle no en realidad como ya el tiempo es bastante corto quería insistir en esto del libro que es muy interesante porque también hubo un acuerdo con respecto a esto mismo pero quiero saltar inmediatamente al teatro municipal que me imagino que usted está de acuerdo en la importante labor de difusión cultural sin embargo este es un costo que sobrepasa los mil millones al año de pesos al año un tercio es financiado por los fondos municipales en este caso la municipalidad de Santiago si usted sale elegido don Patricio ¿su gobierno va a seguir apoyando al teatro municipal? mire yo creo que las expresiones de cultura que algunos llaman elitaria conciertos ópera ballet son necesarios para dar cause a la expresión artística de un pueblo y que deben ser estimulados pero al mismo tiempo deben hacerse esfuerzos para generalizarlos para que lleguen a toda la población y en ese sentido por ejemplo es muy interesante lo que hace el canal 13 cuando ha transmitido ballet y óperas y conciertos yo creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido para levantar el nivel cultural general del país muchas gracias don Patricio don Manuel don Patricio hablemos un poco de la política laboral de la concertación revisando el programa veo que ustedes proponen el establecimiento de una cotización obligatoria de todos los trabajadores en beneficio de las organizaciones sindicales ¿por qué esto de obligar al trabajador a pagar una cuota a una organización que a lo mejor no le interesa o no lo interpreta? me alegro que me haga la pregunta porque creo que es una materia de mucha importancia la experiencia de las sociedades modernas es que los conflictos del trabajo tienden a resolverse por la vía de la conciliación del acuerdo de la negociación de esto que ahora se llama la concertación social sobre la base de la existencia de grandes organizaciones del mundo empresarial y del mundo laboral así ocurre en Francia en Alemania en todas las grandes democracias del mundo ahora bien hace años que ya la organización internacional del trabajo propuso y adoptó un acuerdo del que Chile es suscriptor que establece la libertad sindical con cotización obligatoria ¿qué significa eso? no es libertad entonces es libertad a la sociedad le interesa que el agente se sindicalice pero es libre de escoger el sindicato a que se adhiere esto promueve la formación de sindicatos porque uno de los métodos de que se basen sectores reaccionarios para debilitar la organización sindical es dificultar que los trabajadores se sindicalicen y eso ocurre en Chile cuando hay cuatrocientos mil trabajadores sindicalizados de una población laboral de más de cuatro millones y medio de habitantes entonces al cumplirse el tratado de que Chile es suscriptor porque ese es un pacto de la organización internacional del trabajo que fue suscrito por Chile entiendo que bajo el gobierno de don Jorge Alessandri o antes cuando lo cumplimos haciendo efectiva la cotización obligatoria estamos en buenas cuentas incitando a que el mundo laboral ejerza su derecho y se sindicalice escogiendo el sindicato que prefiera don Patricio ¿puede anticiparnos en cuanto fijará su gobierno el salario mínimo? no expresamente lo dice el programa que la determinación del salario mínimo se hará en el momento en que asumamos el gobierno luego de escuchar a los distintos sectores interesados fundamentalmente a los empresarios y a los trabajadores pero en términos reales será superior a lo actual obviamente que va a ser superior a lo actual cuando el consejo económico social creado por el actual gobierno ha recomendado en reiteradas oportunidades que se eleve el salario mínimo muchas gracias Patricio Marisa Belmate señor el programa de la concertación propone crear un fondo de solidaridad que se financiará principalmente con el aumento de impuestos ¿qué proporción del incremento de esta carga tributaria anunciada se dedicará a este fondo de solidaridad? bueno la idea es que todo el incremento de la carga tributaria más los fondos que se puedan obtener de cooperación internacional se dediquen a este fondo de solidaridad la idea es que fuera de cumplir el estado sus funciones de atención de salud de educación de vivienda de previsión a través de este fondo se promueva el trabajo descentralizado a través de las municipalidades organizaciones no estatales para crear nuevas fuentes de trabajo para movilizar a la propia comunidad para solucionar sus problemas sociales va a tener bastante financiamiento entonces ¿de qué manera se va a buscar evitar la utilización política de este fondo? la idea es que estos fondos sean administrados con participación de los propios sectores interesados a través de los órganos regionales de las municipalidades de las organizaciones no gubernamentales y en consecuencia más que con criterio político partidista o burocrático sobre la base de la demanda de las necesidades de la propia comunidad ¿van a estar por ejemplo entre estas organizaciones sociales que van a administrar el fondo van a estar empresarios trabajadores colegios profesionales ¿cómo va a ser esta participación? estamos pensando fundamentalmente en juntas de vecinos estamos pensando en cooperativas estamos pensando en organismos representativos de los distintos sectores afectados es decir comprometer a la propia comunidad indudablemente que los empresarios pueden tener una colaboración que efectuar en ese plan gracias el plano internacional la voz de Bernardo de la masa antes de ir al plano internacional señor Elwin tengo algunas preguntas que a lo mejor ojalá obtengan alguna respuesta bien breve que son importantes usted si fuera elegido presidente ¿se puede comprometer al país a que televisión nacional pasará a ser un medio realmente independiente del gobierno y objetivo en el tratamiento de las noticias? categóricamente yo creo que televisión nacional debe seguir siendo nacional pero no del gobierno como ha dicho recientemente un funcionario sino de la comunidad entera y que debe organizarse como una corporación autónoma que tenga suficiente autonomía frente a cualquier gobierno hay muchas personas que están comprando apresuradamente radios equipos de televisión en fin lo que puede que cree que va a subir porque son productos importados aquellos que pueden comprarlos obviamente usted se puede comprometer también a que están haciendo algo innecesario porque los aranceles van a ser realmente parejos y bajos como lo promete la concertación forma parte de nuestro programa y creo que sería una injuria proponer pensar que nosotros en nuestro programa decimos una cosa y pensamos hacer otra yo he sido un hombre que he cumplido mi palabra toda mi vida y lo que he dicho que voy a hacer es lo que pienso hacer yendo al ámbito internacional que haría usted señor el con el señor noriega que no es así que es un narcotraficante porque no hay pruebas para ello por lo menos yo no las tengo pero si claramente es un hombre que ha despreciado la voluntad popular expresada en las urnas en el caso que sea usted presidente de chile bueno indudablemente que por muy presidente de chile que sea yo no tengo ningún poder para resolver la situación del señor noriega ahora que actitud debiera adoptar a mi juicio en nuestro país frente a la situación que ocurre en Panamá yo respaldaría la actitud de cortar relaciones porque creo que en esta materia deben buscarse maneras de conciliar dos principios el principio de no intervención con el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el caso de Panamá es claro que se está conculcando el derecho del pueblo panameño a su autodeterminación cuando habiendo resuelto su problema en una elección esta elección es desconocida y en consecuencia no se interviene en la política interna sino que se respeta la autonomía de ese pueblo cuando se dice mire con ustedes señores no porque ustedes no representan a su país muchas gracias bien doña Gloria Stanley don Patricio hoy ha terminado una huelga inédita en el país que se prolongó por 10 días la de funcionarios del poder judicial usted sabe lo grave que es porque su nombre de derecho su padre fue presidente de la corte suprema por otro lado el mineral El Salvador lleva también paralizadas totalmente sus actividades con pérdidas de un millón de dólares diarios se dice esto se ha podido hacer a finales de un régimen autoritario y con la plena vigencia del plan laboral usted no cree que esto puede ser un anuncio para el futuro gobierno a lo mejor para su gobierno de lo que podría venir después de marzo una ola de reivindicaciones sociales mire yo creo que el advenimiento de un régimen democrático siempre crea una explosión de expectativas o demandas sociales sin embargo es precisamente pensando en eso que la concertación ha estado trabajando en conjunto con las principales organizaciones sindicales con la central unitaria de trabajadores y con la central democrática de trabajadores cutis cdt para buscar acuerdos sobre las políticas a seguir y para promover concertación entre trabajadores y empresarios a fin de encontrar la solución de sus problemas por la vía consensual y evitar un proceso de huelgas que podría ser profundamente perjudicial ¿usted no cree que ese diálogo debe hacerse públicamente y de cara al país y se lo digo porque los trabajadores expresan muchas dudas con respecto a los políticos tenemos declaraciones de dirigentes que dicen que los políticos se quedan en las palabras pero no llegan a los hechos usted se juzgó por las reformas constitucionales por un acuerdo político ¿no cree que debería en este momento abrirse ya un acuerdo en materia social o un diálogo? Ha sido público todo lo que hemos hecho yo he tenido reuniones con la CUT he tenido reuniones con la CDT ellos han acreditado miembros que trabajan en conjunto con las comisiones de la concertación y por otro lado hemos tenido también reuniones con la confederación de la producción y al comercio y también se han constituido comisiones de técnicos de la concertación que han estudiado es decir nosotros estamos preparando al camino no tenemos en este momento autoridad como para convocar públicamente a ya iniciar una conversación final o definitiva pero tengo usted la certeza de que si soy elegido será uno de mis primeros pasos uno de los sindicalistas europeos de paso en Chile decía que los participantes de un diálogo de este tipo que es básico para tener una transición democrática estable sería que se miraran a la cara y que se empezaran a conocer Álvaro Zagaray decía recién en el club de la prensa hace unos días que él temía más a los empresarios que a los trabajadores porque tenía más influencia más poder usted le teme a los empresarios yo le diría que comparto el juicio de Alzo Garay en el sentido de que he visto más reticentes a los empresarios que a los trabajadores pero espero que después del 14 de diciembre una vez que yo gane si ocurre como confío los empresarios estarán igualmente abiertos que los trabajadores a buscar soluciones de acuerdo Don Patricio Mónica Cerda Don Patricio se piensa que en general los políticos sobre todo de oposición no conocen a los militares y viceversa quisiera saber si usted conoce profundamente alguno respeta o admira de este régimen me refiero mire ah de este régimen si historia no la pregunta era muy amplia al comienzo yo hice mi servicio militar no no me refiero ahora concretemos admiré mucho a muchos he admirado mucho a muchos militares especialmente el general Schneider mi pregunta apunta a que usted espera el retiro voluntario del general Pinochet de este régimen la verdad es que no he tenido ocasión de dialogar con muchos de ellos he conversado en alguna oportunidad con algunos miembros de las fuerzas armadas altos jefes y me parece indispensable romper la incomunicación que existe actualmente entre el mundo castrense y el mundo civil pero por qué echaron pie atrás al diálogo que decían que era urgente y tenían el visto bueno de los generales Tangue el almirante Merino y el general Matei yo no he dicho que haya que rechazar el diálogo ahora pero cuando el general Pinochet amenaza con una especie de ultimátum se rompen las condiciones de un diálogo razonable entonces me parece que hay que ir vadeando el río de a poco y hay que empezar el discurso del 23 y hay que empezar ahora por provocar un acercamiento más bien en la vía del del contacto a través del mundo académico yo creo que hay iniciativas en marcha que permitirán ir intercambiando opiniones y conocimiento y que a través de eso podremos abrir camino para avanzar en un diálogo más a fondo en el momento que sea oportuno ha trascendido don Patricio que la derogación de la ley de amnistía fue un gol de la izquierda y que incluso se considera ahora que fue un error introducirla en el programa e incluso dudan de la procedencia jurídica de esta derogación ¿quién nos puede decir concretamente en este sentido? Yo no sé de a dónde sacó usted quién fue el autor del gol Andrés Saldívar dijo que por lo menos no era quizás muy procedente dijo en la entrevista Andrés Saldívar Bueno yo personalmente no creo que haya sido gol de nadie esa comisión que la presidió Eugenio Velasco estudió muy seriamente con participación de la gente que más entiende en materia de derechos humanos ahora si usted me lleva al problema jurídico yo le diría que no es efectivo que una ley de amnistía no pueda ser derogada hay que distinguir entre las condenas ya producidas cuyas personas han quedado beneficiadas han incorporado a su patrimonio la amnistía que las situaciones que no han sido investigadas yo creo que el problema fundamental que nos aflige es el siguiente conocer la verdad y a lo mejor sin modificar la ley de amnistía con una interpretación como la que hizo el ministro Cerda se podría esclarecer la verdad y abrir camino a soluciones más justas gracias don Patricio estamos conociendo la verdad la verdad de don Patricio Edwin Azóquer candidato a la presidencia de la república en compañía de los periodistas de canal 13 y en la compañía de decisión 89 volvemos en unos instantes su libro favorito sus secretos su maquillaje Princeton primeros en biocosméticos líderes en maquillaje compañía de teléfonos de chile más compañía para usted eso que tú tienes es lo que me gusta esa frescura que renueva todo eso es eres tú es el tiempo de yogur Nestlé eso es es mejor sentirse así sentir el sabor eso es eso es yogur Nestlé eso es eso que tú quieres eso es yogur Nestlé eso es 530 mil emociones fuertes 7 mil horas de acción un millón de carcajadas 220 mil horas de amor 8 mil momentos de horror 255 televisores M y S calidad para toda la vida son prácticamente tres minutos y algo pasado a las 11 10 de la noche hemos conocido en alrededor de 60 preguntas el pensamiento de don patricio elwin azóquer don patricio hijo de don miguel elwin que como acotaba gloria stanley fue presidente de la corte suprema doña laura se llamaba su madre que cuidaba de una casa en san bernardo usted vivió ahí hasta los 29 años exactamente y hoy día viven con usted bueno mariana está casada su hija mariana isabel también también miguel también jose antonio ese es solterón solterón y juan francisco casado con un nieto de pocos meses don patricio delwin azóquer quien viaja mañana tengo entendido a antofagasta y emprende en un tiempo relativamente corto un viaje por europa don patricio usted quisiera decir algunas palabras decisión 89 lo escucha muchas gracias yo agradezco en primer lugar la oportunidad que me han dado para conocer a través de esta estación de televisión mi pensamiento ante el país creo que es un progreso de la democracia poder practicar esto y antes de salir del país por 15 días en que estaré ausente de la campaña envío un saludo a todos mis compatriotas deseándoles muy felices fiestas patria le agradezco en nombre de nuestros amigos periodistas en nombre de la corporación su presencia aquí y a usted también en su hogar que lo esperamos justamente continuando el ciclo en una entrevista al otro candidato a la presidencia don Hernán Vigy Buc y posteriormente a don Francisco Javier Errazuriz en las fechas que le di al principio y al comienzo del programa el 25 de septiembre con don Hernán Vigy el 2 de octubre con don Francisco Javier Errazuriz ha sido otra edición de decisión 89 por la corporación de televisión de la Universidad Católica de Chile por su atención muchísimas gracias Canal 13 presentó Decisión 89 un programa de información política para las elecciones parlamentarias y de presidente